Si la estrategia es ir por las vacunas, entonces necesitamos la forma de producir y distribuir dosis para casi 8 mil millones de personas. Pero desde que tuvimos las primeras dosis disponibles, las vacunas se repartieron de una forma muy inequitativa en el mundo. Los países con más recursos negociaron directamente con los laboratorios, concentrando así la mayor parte de la producción. Además, en muchos lugares, la logística de aplicación puede ser un problema, porque las personas viven en zonas inaccesibles, porque falta infraestructura para mantener la cadena de frío, entre tantas otras razones. Por eso es necesario atender la particularidad de cada territorio. Tenemos que repensar los sistemas de producción, distribución y aplicación a una escala nunca antes vista, de manera que el acceso a la inmunización contra la COVID-19 sea oportuno e igualitario en todo el mundo. Y no hay forma de hacer eso si no es partiendo de un acuerdo básico, que las vacunas son un derecho humano.